Sea todo Digifan, bienvenido a esta review del episodio 59 de Digimon Adventure 2020. Yo soy Koshiro Isizumi y estáis en el canal de los archivos de Isi. El episodio da comienzo con Nanomon vigilando a los niños elegidos, pero especialmente a mi otro yo de este universo en particular, y tras él podemos ver a una gran multitud de Soundbirdmon dándonos a entender que el Digimon Máquina está siendo manipulado por ellos. La acción cambia al instante con Koshiro y Tentomon, caminando por el valle donde se enfrentaron a Okugamon y los Kubagamon, y donde el Digimon consiguió la etapa de Atlur Kauterimon Red. Nuevamente los pesaos de Taichi y Agumon hacen su aparición y se justifica en que la flecha de su Digivice no deja de apuntar de un lado a otro, siendo así como encuentra al resto de sus amigos una, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez. He dominado la técnica de la teletransportación. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! Excusa barata. Excusa barata. En fin, los cuatro compañeros entonces escuchan la voz de Nanomon llamando a Koshiro, por lo que deciden seguirla para descubrir su origen, para después conocer a dicho Digimon, quien le plantea una serie de pruebas de conocimiento a Isi a cambio de salvarle la vida a Huamon, un viejo conocido de Koshiro y Tentomon, pues está siendo amenazado por Gorankubagamon. Cuando Nanomon dé la orden, el Digimon insecto se comerá a Huamon. Isi no tiene otra opción que aceptar el reto, que comienza al poco tiempo. Lo único que debe hacer Koshiro es superar una mazmorra repleta de pruebas, encontrar a Nanomon y tocarle en menos de 30 minutos. La primera de estas pruebas tiene como pista Déjate llevar por el flujo de la naturaleza y avanza hacia arriba. Al principio piensan que la primera prueba consiste en atravesar una de las tres entradas principales y también creen que el flujo hace mención exclusivamente al viento. Pero poco después, cuando fallan la prueba, también hace referencia a un géiser que hay dentro de la caverna, el cual saltan sin mucha dificultad, en lugar de utilizarlo a su favor, que es lo que deberían haber hecho los miembros del grupo. Como consecuencia, Taichi es convertido en el prisionero de Nanomon al haber fallado la prueba. La segunda prueba tiene como pista, cuando a las tres resuene el vals en la pista de baile sin luz, se abrirá el camino. Esta prueba la superan a la perfección sin mucha complicación, ya que Koshiro da con la solución, dándose cuenta que el resto de puentes disponibles y las llamas que acababan de cruzar eran simples ilusiones. El niño también se da cuenta que la siguiente parte del acertijo tiene que ver con las danzas y los compases, por lo que decide ejecutar su plan, el cual sale a la perfección revelándoles la gruta que lleva a la tercera y última prueba. Dicha prueba tiene como pista el siguiente texto, atraviesa tu propia oscuridad infinita y viaja al pasado. Koshiro manda a los dos Digimon que la acompañan a que rompan una roca en específico, puesto que se ven reflejados allí, algo que llevan a cabo fácilmente. Sin embargo, esta no era la respuesta a este tercer rompecabezas, siendo Agumon el siguiente en ser secuestrado por Nanomon y Koshiro comienza a martirizarse por haber perdido a dos de sus amigos, temporalmente al menos. Tentomon, sin embargo, le anima y le demuestra que es capaz de superar los puzles de Nanomon, algo que llevan a cabo al atravesar una especie de lago que hay dentro de la cueva, apareciendo después fuera de esta, con Tentomon convertido ya en Kabuterimon y descubriendo que es allí donde se encuentra cautivo el Huamon Perfect. Sin embargo, Gran Cubo Agamon vuelve a aparecer y, pese a que Kabuterimon evolucionan una vez más, esta vez a Atlur Kabuterimon Red, no puede hacer gran cosa frente al Digimon Ultimate. Sin embargo, Koshiro comprende definitivamente la solución al rompecabezas al verse reflejado en el casco de Huamon y recuerda que en el pasado estuvo en el interior del Digimon Ballena. Podemos ver entonces cómo brilla el Digibice de Koshiro con el color de su emblema, alegando el niño que el conocimiento solo brilla cuando estás con tus amigos. Y, al poco tiempo, Atlur Kabuterimon evoluciona, una vez más, en Herakul Kabuterimon, comenzando entonces un duelo entre ambos Digimon Insecto. Entonces, Koshiro parece hackear el sistema donde Nanomon está espiando a ambos amigos y le hace ver una imagen donde Huamon está envuelto en llamas, lo que le hace salir, asustado, de su escondite para terminar comprobando que todo era una farsa para hacerle salir. Nanomon y Gran Cubo Agamon intentan escapar, pero Herakul Kabuterimon les dispara un Giga Blaster, que derrota a ambos, aunque no los hace desaparecer, es decir, los deja vivos. Koshiro toca a Nanomon, dando por concluido el juego de los rompecabezas con su victoria. Taichi y Agumon salen del interior de Huamon y entonces ven a una enorme cantidad de Sombermon volar, comprendiendo que eran ellos quienes controlaban mentalmente a Nanomon y a Gran Cubo Agamon. Es entonces que Nanomon se despierta y abraza fuertemente a Koshiro, revelándose que en verdad es un fan del niño y un compañero investigador de Garvemon. Taichi y Agumon aparecen detrás de ellos y les explican lo que han visto al salir de Huamon, aunque no terminan de entender qué hacen ahí los Sombermon, si ya derrotaron a Debimon en el continente Cloud y se supone que eran Lakaios del mismo. El episodio finaliza con el Digivice de Koshiro iluminándose, dando a entender que ya ha encontrado el significado de su emblema. Este muchacho me llena de orgullo. El Digimon protagonista de la enciclopedia Digimon es Herakul Kabuterimon, protagonista absoluto, al menos entre los Digimon, de este episodio. En el avance del episodio 60 nos encontramos con Joe, que pondrá su orgullo como líder en juego y se enfrentará a Olegmon y a su banda de Digimon piratas. El próximo episodio se llamará Bikemon se aventura en los glaciares y el avance concluye con el grupo de Joe caminando entre la nieve. Como es costumbre, pasemos a mi opinión de este episodio. En este episodio podemos ver como Koshiro se castiga constantemente por sus errores, algo que le da un pequeñísimo arco de desarrollo de personaje que siempre está bien ver, la verdad. Y aunque el episodio me ha parecido interesante y original, quitando la aparición de Taichi y Agumon, al menos para lo que estamos acostumbrados a ver en esta serie de animación, me gustaría que hubiese más episodios en los que se mostrase un desarrollo real del personaje y, bueno, no fuese solamente episodico. En segundo y último lugar, en cuanto a mi opinión se refiere, hay una cosa que me ha hecho gracia de este episodio y es que ya no soy el único Koshiro que tiene conocimientos en edición de vídeo. Seguramente el Easy de Digimon Adventure 2020 se convierte en youtuber de Digimon en el futuro, como yo mismo. Y bien, vamos a finalizar por aquí este episodio. ¿Qué os ha parecido a todos vosotros? A mí desde luego que me ha gustado más que el anterior, sin ninguna duda. No sé por qué, pero los episodios que más disfruto son los de Mimi, Koshiro y yo, al menos por norma general. ¿Será que estarán mejor escritos o simplemente son gustos personales? Y a vosotros, ¿cuáles son los episodios que más os gusta? Déjadmelo en los comentarios. Y además de los comentarios, lo que siempre digo, sabed que me ayuda mucho cualquier otro tipo de interacción para que el algoritmo de YouTube me permita acceder a más gente y a más digifans, así como también me ayudará mucho a crecer en esta plataforma. Dicho esto, recordad que las interacciones pueden ser dejar un buen like, un comentario como ya os he mencionado anteriormente, podéis también suscribiros a este canal, que es completamente gratuito, o también podéis uniros como miembros de Pagot, algo que también me ayuda muchísimo no solo en lo referente a las interacciones, que también lo hace, sino también atraer más y mejor contenido, como nuevos modelados de ELISI que veis en pantalla, o nuevos fondos dinámicos, es decir, en movimiento. Dicho esto, un saludo a todos, sed felices, no dejéis de visitar este canal y el de mis compañeros, y de amar a los Digimon, y recordad que juntos crearemos unos archivos mucho más completos. Koshiro Izumi, cambio corto. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.